Ahocha.info Ahocha.info Los otros juicios que han habido han sido de faltas. De 10 personas que se juzgaron se absolvieron a 9, solo se condenó a una. Y el lado bueno de esto, si hay que verle un lado bueno, es que una de aquellas sentencias por falta fue recurrida por el fiscal. Y la audiencia provincial dio la razón un poco diciendo que la desobediencia civil ha de ser entendida dentro de un contexto de protesta en el cual si no hay insultos y si no hay agresiones a los miembros de fuerzas de seguridad del Estado, pues ha de poder permitirse y realizarse. Sí que queríamos aprovechar igual este momentico para denunciar lo que está sucediendo. Yo creo que la gente lo está viendo bastante claro. La desproporción que hay o la disparidad que hay de criterios en esto que llaman justicia. Tenemos por un lado toda la élite política y económica que está haciendo lo que le da la gana, lo ha estado haciendo durante todas estas décadas, está saliendo a la luz. Parece ser que son inmunes, intocables, parece ser que la justicia ahí no tiene nada que decir. Y luego por otro lado te damos a cientos de militantes de los movimientos sociales de Iruñerría y de toda una farroa que están aquí cada semana. Creo que no hay ni una semana en que no haya una concentración como esta en la puerta del juzgado porque hay algún militante social respondiendo. Quiero decir que lo nuestro, nuestra situación no es una excepción. Se está convirtiendo tristemente en una regla. Y todo indica que con el nuevo código penal esta regla aún va a ser mucho más dura y se va a aplicar con más rudeza. Entonces el llamado que hacemos a la gente es todo lo contrario, es a desobedecer, es a oponerse a estas medidas de excepción que parece que intentan convertir en una regla.